El próximo domingo 15 de marzo hay elecciones presidenciales en El Salvador. Ahí se enfrentan Rodrigo Ávila, del partido Arena, y Mauricio Funes, del partido del Frente Faragundo Martí de Liberación Nacional. Hoy nos acompaña Mauricio Funes, un ex periodista de 49 años de edad, quien es el primer candidato presidencial del Frente que no combatió en la guerra civil. Él está vía satélite desde San Salvador. Señor Funes, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Gracias a ti, Jorge. Un placer saludar a tu audiencia. Y por supuesto también agradezco la oportunidad que me da Univisión de tener esta comunicación importante con todos aquellos salvadoreños y latinoamericanos en general que nos están viendo. Señor Funes, yo lo conozco a usted por 20 años dentro del periodismo. ¿En qué momento se le metió en la cabeza que quería dejar de ser periodista para ser presidente? Cuando tomé la decisión de ya no seguir siendo más un comentarista de la realidad, los cambios que han esperado tantos años demandan de tener un protagonismo mucho mayor. Y en El Salvador, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, únicamente se puede ser candidato a la presidencia de la República si se inscribe en un partido político legalmente constituido. En ese momento decido abrazar el proyecto político del FMLN y convertirme en candidato a la presidencia de la República. Pero estos son momentos realmente críticos, son momentos difíciles. Hay una crisis económica a nivel mundial. Usted no tiene ningún tipo de experiencia política, no tiene experiencia administrativa. ¿Cómo piensa gobernar en el país quizás más violente en lo que se refiere a números de asesinatos y uno de los 10 países más pobres de América Latina? ¿Cómo lo va a hacer sin experiencia? Para gobernar un país, y especialmente en momentos de crisis, no solo se requiere experiencia, se requiere sensatez, voluntad y compromiso solidario con los cambios que el país necesita implementar. Es cierto que yo no tengo experiencia, pero conozco el país. Y estoy dispuesto a asumir los desafíos que implica transformar El Salvador. El Salvador no ha sido transformado porque quien ha estado en el poder no ha querido enfrentar a aquellos grupos que en forma patrimonialista ejercen el poder público. Yo estoy dispuesto, tengo la voluntad y el coraje para remover los obstáculos que sean necesarios de tal manera que me permitan gobernar y transformar el país. Senfones, me llama mucho la atención saber qué cosas no puede decir ahora como político que sí podría decir antes como periodista. En el caso de Venezuela, usted estoy seguro que ha seguido el caso de Hugo Chávez. ¿Usted considera que Hugo Chávez es un dictador o un gobernante autoritario? Bueno, no hay nada que como periodista no pueda decir ahora como político, porque eso implicaría tener una concepción de la política tradicional que no es la que yo he decidido asumir. El juicio de valor que yo me pudo haber formado sobre el presidente Chávez como periodista es el mismo juicio de valor que tengo ahora como político. El presidente Chávez debe a sus circunstancias y es el pueblo venezolano que no tiene que juzgar. Si usted reduce la categoría de dictador al hecho de que él ha buscado la reelección indefinida, es un dictador. Pero yo no creo que eso sea suficiente para definir y para establecer finalmente si alguien que está al frente del poder de la conducción del Estado es dictador o no, únicamente por las decisiones que está tomando. Déjame entonces tratar con otro ejemplo quizás más claro. ¿Cree usted entonces que Fidel Castro fue un dictador, que Raúl Castro es ahora un dictador? Mire, para establecer si es dictador o no, usted tiene que juzgarlo a partir de las circunstancias. Yo lo que sí creo es que Cuba debió de haberse abierto a una participación mayor de la oposición y esperaría que el señor Castro, Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, lo haga. De tal manera de permitir la construcción del régimen mucho más plural y que la oposición no sea perseguida políticamente. Es dictador o no es dictador, son apreciaciones de la realidad que no son importantes establecerlas en estos momentos. Usted lo que debería de hacer como periodista, yo también como candidato a la presidencia de la República, es ver lo que puede hacer o no un funcionario en el ejercicio del poder a partir de las circunstancias que le establecen límites al ejercicio público. ¿Cuba pudo haberse abierto más? Yo creo que sí. En ese esfuerzo está el presidente Raúl Castro, yo creo que está en ese esfuerzo. Y a partir de ahí es la valoración que yo tengo tanto de uno como de otro. Si yo fuera Mauricio Funes, el periodista, estaría obligado a hacerle la siguiente pregunta y a decirle, no me ha contestado todavía, solo le pregunté si Raúl Castro es un dictador y si Fidel Castro era un dictador. Bueno, Mauricio Funes no hubiera hecho esa pregunta. Mauricio Funes hubiera buscado hacer una pregunta que permitiera analizar en forma mucho más integral la realidad compleja que vive Cuba. Señor Funes, algunos en la oposición tienen miedo que si usted llegara a la presidencia tratara de cambiar la constitución y quedarse en el poder más de los cinco años que establece la constitución salvadoreña. ¿Usted nos pudiera asegurar que en caso de llegar a la presidencia entregaría el poder cinco años después y que no trataría de hacer ningún tipo de modificación a la constitución para poderse reelegir indefinidamente? Vea usted, esa es una pregunta que en el fondo refleja una ignorancia con respecto al régimen jurídico de nuestro país. La constitución no puede ser reformada en dos puntos esenciales, en el régimen jurídico político y en el régimen económico. El régimen jurídico político de nuestra constitución establece claramente que el periodo presidencial dura cinco años y que no hay reelección. Me lo proponga yo o se lo proponga el presidente Saka, cambiar la constitución, no lo puede hacer. Yo no lo puedo hacer ni tampoco está en mis pretensiones hacerlo. Señor Funes, usted ya conoce a Barack Obama y si no es así, ¿qué es lo primero que comentaría con él? No, no le conozco personalmente. Nada más le seguí. Se trata de un líder que ha asumido los destinos de Estados Unidos en circunstancias muy difíciles. Por supuesto que a él también, como a mí me está ocurriendo, se le criticó en forma injustificada de que no contaba con la experiencia internacional requerida para tomar las riendas del Ejecutivo en momentos en que Estados Unidos estaba enfrentando quizás una de sus más duras crisis. ¿Qué le pediría a Barack Obama para que ayudara a los salvadoreños en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que más necesitan estos salvadoreños en los Estados Unidos que usted puede hacer presionando al presidente Obama? Bueno, yo no pretendo presionar al presidente Obama. Yo pienso construir una relación de respeto mutuo con el presidente de los Estados Unidos. Pero yo le solicitaría al presidente Obama que si le apuesta a la seguridad en los Estados Unidos, hay que garantizar la estabilidad migratoria de cientos de miles de compatriotas sobre los cuales pende la amenaza de una deportación inmediata. En El Salvador no tenemos capacidad para recibir esa cantidad de salvadoreños que en algún momento de su vida se fueron buscando en Estados Unidos los salarios, los ingresos y el trabajo que aquí nos encontraban. Yo le pediría entonces al presidente Obama que si nos quiere ayudar a construir la democracia, a reducir la desigualdad social y a crear condiciones de estabilidad económica y política en nuestro país, que nos garantice desde el peso específico que él tiene como presidente de la República, el que haya una estabilidad migratoria que le permita a los salvadoreños vivir y trabajar en Estados Unidos como lo aspiraron en algún momento. Señor Funes, las encuestas sugieren que la presidencia de El Salvador está entre usted y Rodrigo Ávila, el candidato de ARENA. Sabemos en las cosas en las que no se parecen, pero ¿me puede decir algo bueno del señor Ávila? Bueno, lo que habla muy bien de él es haber tomado el desafío de ser el candidato a la presidencia de la República de un partido que tiene 20 años en ejercicio del poder y que por lo tanto es un partido desgastado sobre el cual la población no tiene confianza. Un partido que hace 20 años ofreció reconstruir el tejido productivo nacional y hacer de El Salvador una de las economías más dinámicas y competitivas y por el contrario ha convertido en El Salvador en uno de los países más atrasados del continente con los niveles más bajos de crecimiento, con una alta tasa de desempleo y que dos de cada diez salvadoreños que están empleados tienen un trabajo que no es decente según la Organización Internacional del Trabajo y como usted ya lo dijo, también es el país con los niveles de delincuencia más altos en el continente 63 homicidios por cada 100.000 habitantes. El señor Ávila fue director de la Policía Nacional Civil en dos periodos. En parte, el ejercicio público que él hizo como director de la policía es responsable de los altos niveles de delincuencia que ahora estamos heredando. Se requiere mucho coraje realmente y mucho valor para asumir la candidatura presidencial en esos momentos y en esas circunstancias. Señor Ávila, supongo que eso es lo mejor que puede decir del señor Ávila. Y déjame terminar con la siguiente pregunta. Usted como periodista tuvo la oportunidad de entrevistar a muchísimos presidentes de América Latina. ¿A quién admira y a quién le gustaría parecerse como presidente? Tuve oportunidad de entrevistar al presidente Lula de Brasil. Le entrevisté como candidato. El ejemplo del presidente Lula me parece paradigmático. Salvada la diferencia entre El Salvador y Brasil. Pero hay un componente que no podemos pasar por alto. El presidente Lula también fue demonizado. En el momento en que él participó como candidato en las elecciones con el entonces presidente Fernando Enrique Cartoso, a él se le planteó como un hombre que iba a acabar con la economía brasileña, que iba a crear condiciones de inestabilidad, que iba a cerrar los negocios y que finalmente no creía en el empresariado. Fue todo lo contrario. Ese es el ejemplo que yo quiero seguir. El de un líder de izquierda que logró que la izquierda le quitara el prejuicio a los empresarios y que los empresarios se quitaran los miedos hacia la izquierda. Señor Fones, muchísimas gracias por participar y le agradezco que haya aceptado conversar con nosotros. Gracias. No, a usted Jorge y muchas gracias también a la Cadena Unidición por esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.